bienvenidos a riesgo asturiax el canal más tesoria de youtube hoy vamos a ver qué tal está este en led suburbia un juego que tenéis disponible para pc a través de steam está a un precio por debajo de 5 euros y la verdad que para mí más que juego es como si fueran lo que son experiencias porque nos meten a los mandos de un coche donde tenemos que escapar de un vecindario y van pasando una serie de movidas por ejemplo nos pueden atacar unas arañas gigantes nos va a perseguir un loco con su coche incluso un tornado y bueno está bien pero una vez que ya vivimos dos experiencias al final el juego es bastante repetitivo yo la verdad que si hubiera sido los creadores hubiera puesto esto gratuito hubiera puesto incluso lo que es la posibilidad de jugarlo en realidad virtual y bueno por lo menos para dar a conocer el estudio habría estado bien ya veis que tenemos aquí una serie de configuraciones y demás pero vamos a arrancar el juego gráficamente es impresionante está muy bien el nivel de detalle ya veis que estamos aquí con nuestro coche podemos mirar lo que son varios aspectos vamos este coche está más limpio que el mío mira sobre todo atrás que atrás tengo unos lamparones bueno nada no digo nada arrancamos tiene detallito que por ejemplo estamos girando y el volante no gira podemos encender las luces y ya poco más aquí lo que tenemos que hacer es el irnos de de este vecindario que ya ves que las casas son prácticamente iguales y nada es ir avanzando que está muy guay cuando empiezan a pasar cosas no es estos días a ver qué pasa y sobre todo ya cuando es el tramo final dices que quedas ahí que te pega un par de de sustos sin embargo el vecindario si la luminosidad está muy guapa muy bonita pero joder no hay gente no ves el vecindario vivo no no hay otros coches y luego coño el tema ese de que estás quedando el volante y que no gira joder pues que queréis que os diga vamos a generar aquí a la derecha y si gráficamente está muy guapo pero es eso que no sé a ver ya sabéis cómo existen esto pues igual a lo mejor dentro de un tiempo te lo ponen a un pavo y si por lo menos queréis vivir las seis experiencias pues bueno está guay pero ya os digo que para mí no deja de ser es un un fan game no prácticamente bueno más que fan game un juego indie es impresionante eso sí el nivel de detalle ya veis que el vecindario está muy guay el coche está muy bien recreado pero joder eso coño por lo menos por lo por lo que se gire el volante y no sé algún algún detallico no después podemos ver hasta ahí hasta él tenemos alerón en el coche qué coche será y empieza a sonar una música extraña verdad porque aquí la movida empieza según va oscureciendo ya ves la música y es hostia qué pasa y hay algunas experiencias que son la hostia porque por ejemplo la que te persigue un coche miras para atrás y ves el coche que te está siguiendo o el tornado de repente se empieza a volver todo así como como marrón y estos días y está según me ve me me da si era de los extraterrestres que para mí es una de mis favoritas está muy guay porque empieza a tornarse estas luces en el cielo empieza a oscurecer todo vamos a poner la luz y ves como de repente empiezan a aducir a la peña empiezan a ver hay unos focos y tal de verdad que está muy guay hay zonas en las que la carretera está cortada o vamos a encontrarnos lo que son glorietas pero vamos que no hay un camino predefinido aquí simplemente es eso conducir tiras para ante para ante para ante que llegas a una zona que está cerrada por la marcha atrás intentas ir por otro lado que hay una glorieta pues cojonudo vamos a ir por aquí nuevamente y luego a ver si por ejemplo chocamos las físicas mirar para que lo veáis nada chocamos no hay desperfectos no hay nada y por ejemplo intentamos meternos por aquí y ya veis que que nada simplemente pues nada tendríamos que dar marcha atrás es una pena porque joder podrían haberse lo currado un poco más con incluso a lo mejor alguna ruta determinada donde pudiéramos conseguir y eso sea un objeto coleccionable verdad no sé algo algo en concreto que hiciera el juego pues no sé más re jugable pero sí son 6 experiencias pero al final es lo mismo es avanzar avanzo 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 pasarlo tal el susto final que te eso ya os digo que os mete un un susto cojonudo pero poco más y bueno en realidad virtual pues si estaría guay que igual lo tiene no os digo que no y la verdad que no tengo gafas de realidad virtual en el ordenador sí que tenía las de playstation 4 y al final las vendí no me arrepiento nada porque además las vendí muy guay las vendía 120 euros me acuerdo que las compré en una oferta en black friday a 200 las probé un poquito pero luego nada al final pues nada no le no le saqué mucho provecho y ya veis las luces ya se va poniendo esto sobre todo la música es lo más inmersivo pero es eso conducir conducir ya está y poco más espero no encontrarme ahora la car la carretera está cortada y tener que dar marcha atrás a todo esto porque vamos sería una putada ahí al fondo no sé si estará cortada en la carretera vamos a mirar a ver no podemos ir a izquierda a derecha a que puta es una glorieta es una glorieta sea que nada tenemos que hacerla y había ahí un desvío a la izquierda así que venga nada qué música cómo se va poniendo esto sí señor a ver si empiezan se están oyendo ruidos de gritos sí 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 veis las ahí están empezando a producir a la peña y joder esto vamos te lo ponen en un juego de terror una escena de éstas que por ejemplo es un juego en tercera persona y tal que de repente tengas que escapar y coges el coche y tal y estos cinco o seis minutos que puede durar esta experiencia ves esto hijo de los días que te pone los pelos de del nabo como como escarpias del terror tío que te puede causar vamos a ir a la izquierda espero no tener la carretera cerrada no se pinta mal eh a ver dónde nos encontramos mirando para atrás joder hay más mira aquí vamos a ver si podemos atravesar esta luz sí a ver si nos abducen no no ha pasado nada mira la peña y tío y bueno nada nosotros ya es lo que nos falta después a la tía hostia tío que me salió el cabrón este tío ahí del medio no puedo correr no poder marcha atrás y ya qué cabrón tíos tías que nos han cogido que nos han cogido los putos bichos de estos tío y ya no está cogiendo la luz sí ya nos están abduciendo su puta madre tía que nos están llevando ya al oscuro y pum va fogonazo y aquí ya si damos al estar ya empezaría la siguiente experiencia que bueno puede ser eso desde arañas gigantes un asesino y demás pues esto es el endless suburbia un juego que ha sido más que juego es una experiencia donde pues eso podemos ir con nuestro coche por ahí haciendo cositas y sí que a ver te pega un sustillo y para probarlo está guay pero para como juego al final se hace muy repetitivo más que nada casi parece una demo técnica verdad también pero nada sin más me apetecía traerlo al canal porque sabes como soy que siempre porque pruebo estas cosillas que me medio me sorprenden un poco pues me me mola traerlas aquí al canal así que sin más nada vamos a frenar el coche nos despedimos ya espero que os haya molado y si es así pues ya sabéis un fuerte like comentar y suscribirse al canal si no estáis un besito muy fuerte a todos y todas adiós